Tengo que encontrar De intoxicar a la sirena ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Ah! 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 ¡Aguanta un poco más! ¡Ya voy llegando! ¡Sirena! 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 ¡Sirena contéstame! ¡Sirena contéstame! ¡Sirena! ¡Sirena! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Por favor! ¡No me dejes! ¡Sirena contéstame! ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete! ¿Sirena? ¿Eres tú? Necesitas ayuda urgente No te preocupes, yo estoy aquí Primero hay que asegurarse de que tu bebé está bien El bebé está bien, ahora tenemos que desintoxicarte Resiste un poco más mamá, te necesito Eso es lo único que falta para que se recupere del todo Sirena, no te preocupes Con un poco de agua cura, te da mejor Ay, pero cuánto pesa tu bebé Sí, Adri, mi bebé necesita agua No te preocupes, Sirena Ya falta poco Ven conmigo Sirena, qué bueno que estás bien Tú conoces a ver súper colorida ¿Eh? Sí, todo gracias a ti, Adri Y tu bebé va a nacer muy pronto Creo que tenemos compañía No te preocupes mamá Acabaré con esto de una vez por todas Espérame aquí Pero, pero Adri, pero De que nunca lo vuelvan a hacer daño a las ideas PARTNERSIÓN